Estamos arrancando con la inscripción de todos aquellos que quieran tener un puesto de venta en el patio municipal de la fiesta de los estudiantes. Como han visto en el pasillo, hay mucha gente esperando ya con su numerito y estamos atendiendo uno por uno para ir realizando y culminando el trámite correspondiente. Los vendedores dicen que había una lista ya existente con 17 inscriptos, ¿esto es así? No, lo que ellos hicieron fue hacer una lista mientras esperaban a que sea lunes, hicieron un listado ellos, pero nosotros le aclaramos la semana anterior que es por orden de llegada. Se hizo la fila correspondiente, se entregaron los números y nosotros empezamos a atender tal y como habíamos avisado con el debido tiempo. ¿La gente que se quedó esperando fueron los primeros, digamos, en tener el acceso? Sí, hubo gente... Bueno, esto pasa siempre. Hay gente ansiosa o por ahí gente que quiere una buena ubicación y ya está desde ayer esperando. Esa misma gente cuando se abrieron las puertas del mercado, subieron, esperaron afuera y fueron los que tuvieron el primer número de atención. Todos van a tener lugar. Generalmente no se llega a la totalidad del cupo, que son 88 puestos, pero la pelea o la ansiedad es por estar más cerca de algunos accesos o por elegir ellos el puesto que más les guste. ¡Gracias!